Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maloma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' bodas Ella dice que no se casa con nadie Soy Capricornio y ella yo creo que es Aries Sabes que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que también y dijo que y como no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella se atribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ella no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a la hora es la verdad, no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicié Que es lo que somos o que seremos, yo ni sé Toda la baby en fila parece un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue No estoy pa' bodas, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son for you, my love back El que come calla o come dos veces, ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas No estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' taturra No estoy pa' taturra No estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' taturra Porque en realidad no estoy pa' bodas Dicen por ahí que el tiempo lo cura todo Dicen que también con el alcohol se olvida todo Pero dudo que tú puedas conseguir De algún modo Olvidar mis besos Que si los besos Valen más que el dolor Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré Y lloré, y lloré, y lloré, que ningún hombre volverá a ponerme triste Y aunque sigas siendo el rey y no haya nadie que te comprenda Aunque sigas siendo el rey Te quedaste sin la reina Sé que tú vives de placeres Que te llueven las mujeres Y caminas sin paraguas No te importa a quién eres Yo sé que al final del día Por las noches tú me piensas Eres más que un desquerado Un bandido y sin vergüenza Por eso vas a rodar Por eso vas a rodar Como aquella piedra En tu camino Por eso vas a rodar Por eso vas a rodar Pero no vas a rodar Pero no vas a encontrarme en tu destino Y lloré, y lloré, y lloré El día que tú te fuiste Y lloré, y lloré, y lloré, que ningún hombre volverá a ponerme triste Y aunque sigas siendo el rey y no haya nadie que te comprenda Aunque sigas siendo el rey Te quedaste sin la reina Aunque sigas siendo el rey No eres nadie sin la reina Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Venga, arrancame sus sueños Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Y elimina del sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus sueños Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Venga, arrancame estas venas Así no queda nada de ella cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Venga, arrancame sus sueños Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus sueños Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Venga, arrancame estas venas Así no queda nada de ella cuando estés conmigo Venga, arran Vital huiigo ¿Qué es el reivinhado? Venga, arranca Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y ya no ves Tengo la necesidad Justo en la necesidad Acta yo te quedo Tengo la necesidad